Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en nuestro último bloque y quisiera comentarles, vamos a tener algunos eventos y el día 12 de septiembre vamos a coincidir, vamos dentro del seminario Los Ángeles están a tu lado, vamos a ver la clase del Arcángel Uriel y ahí al terminar Evelyn nos ha obsequiado pues una pequeña plática. Donde nos vas a dar tips para la abundancia y la prosperidad, todo desde el punto de vista de Feng Shui, así es que si tú vas a la clase del Arcángel Uriel al terminal pues también vas a recibir desde el punto de vista de Feng Shui todos esos tips que te ayuden a consolidar la abundancia y la prosperidad dentro de tu casa. Así es. Y puedas cruzar ese vínculo a través del corazón, es un reencuentro contigo mismo en donde tú vas a aprender a obtener la paz, a eliminar todo aquello que ya no te hace falta para avanzar y amarte profundamente. Este va a ser el día 19 y 20 de septiembre allá en Zitácuaro, Michoacán, es un rancho que está totalmente ecológico donde todo lo que se genera en las huertas, que hay guayabos, hay granada, el rancho huele delicioso, ahí es. Bueno, infinidad de árboles frutales, todo es 100% orgánico, tienen la denominación ya, no sé cómo se llame, la clave de que todo es 100% orgánico y la alberca es ecológica, es una de las albercas ecológicas dentro del país. Está hermoso, realmente es un regalo que tú te mereces, te esperamos allá en este Temazcal de Ángeles, hoy es un camino de reencuentro para contigo mismo. Ya están, también es el cupo limitado, no hay muchas cabañas dentro del rancho, entonces inscríbete al 55 19 20 18 o a través del WhatsApp 55 54 12 57 21. Realmente la inversión es muy económica, incluye el transporte, incluye todas las comidas que son totalmente orgánicas para que tú también aprendas a cuidar, a mimar tu cuerpo, ese Temazcal de lujo y reconciliarte con la naturaleza y aprender a amarte a ti. Pues ahí te esperamos. ¿En qué otro? Bueno, pues también les hacemos una invitación para que nos acompañen ya el día sábado en Xochitlpec, Morelos. Ay, sí, ya nos vamos a Xochitlpec, ese es el que nos faltaba, Evelyn. Ese es el que nos faltaba. Tenemos ahí dos minutillos, nos vamos a Xochitlpec, Morelos, ahí con nuestros amigos de la cultura de Xochitlpec, los vamos a apoyar para que por fin se puedan ir a Ecuador a representarnos. A representar a México, a representar el arte, la cultura, la gastronomía, ¿te acuerdas qué deliciosas cosas nos trajeron? Sí, todos los que nos han traído los pintores, este niño que piensa, la verdad es que son cosas muy bonitas. Muy hermosas y es una labor pues muy noble, es una labor que ellos hacen de todo corazón porque realmente cuando tú haces las cosas con amor, pues lo puedes lograr. Entonces estamos allá el día 6, desde las 10 de la mañana, bueno, la plática termina a la 1 de la tarde, pero nos vamos a quedar Evelyn y yo a dar las consultas individuales, así es que inscríbete porque pues ahora sí que hasta que salga nuestro camión de regreso. Sí. Muy bien. Entonces estoy trabajando con amor con ustedes. Así es. Y por último quisiera yo dejarte, ya se acabó el tiempo, este tiempo corre, corre que vuela. Pero quisiera recordarte que los ángeles siempre te acompañan, que si tú estás bien, todo está bien. Y te quiero dejar en la pantalla nuestra abunda afirmación del mes, que es algo que he recibido muchas, muchas llamadas con relación a las deudas. Entonces vamos a repetirla. Yo merezco, este, creo que está ahí un poco, sí, pero no, no, no es, está un poco equivocada, pero es, yo merezco vivir sin deudas y en libertad económica. Yo merezco vivir sin deudas y en libertad económica. Yo merezco vivir sin deudas y en libertad económica. Se las voy a poner también en el fanpage y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves con algo bien interesante para que aprovechemos todas estas bendiciones del mes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.